Desde la dirección regional del Instituto Colombiano Agropecuario ICA se está orientando a profesionales que laboran en el agro para que orienten a los cultivadores de la región al buen uso de los plaguicidas en sus cultivos. El uso de plaguicidas debe ser en forma racional, o sea lo que nosotros pretendemos es que cada producto que se utiliza sea específico y se haga una previa evaluación antes de aplicarlo para que así de esa forma pueda ejercer mayor eficiencia. La orientación que se imparte a los agricultores busca disminuir la contaminación sobre ríos y quebradas del entorno natural. Porque cada vez estamos deteriorando más el medio ambiente, estamos contaminando más las aguas, estamos contaminando más el suelo y se están intoxicando por el mal uso muchos productores y muchos usuarios o obreros que son los que aplican estos productos en forma indiscriminada. Los entes vinculados con la producción agrícola deben estar enfocados a la orientación sobre los cultivadores con la aplicación acertada de plaguicidas. Cada vez las pérdidas por plagas y enfermedades son mayores, cada vez los productos son aplicados indiscriminadamente por que el almacenista lo recomienda. Y lo que debe es buscar al técnico, al ingeniero agrónomo que es el conocedor de los diferentes problemas para que evalúe y de acuerdo a esta previa evaluación determinen qué clase de patógeno o qué clase de plaga es para luego seleccionar o determinar el plaguicida específico. El certamen contó con la asistencia de estudiantes del SENA, ProTabaco, productores de Villanueva, Barichara y Socorro, delegados de Penalce, técnicos y tecnólogos del ICA. Según el vocero del ICA, la empresa ProTabaco está prestando la ayuda de asistencia técnica a sus profesionales y cultivadores.